El siguiente programa es clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos con ustedes de gira aquí en DeporteandoTV.com y el canal 104 de Claro Televisión. Don Raúl Quijano Posada. ¿Cómo está, joven? Ya lo veo a usted de mejor semblante. Sí. Se parece mucho a usted a la selección Colombia. Ganan un partido y de... Lo veo muy bien. Le fue bien el día al padre y lo veo estrenando camisa. No, lo que pasa es que mi mujer es muy cuidadosa con la ropa. Esta ropa nueva no es. Aguanta más. No, yo tengo... Bueno, señores, bienvenidos. Muy contentos todos los colombianos porque le vimos otra cara a la selección Colombia, hablando del Mundial de Rusia 2018, luego de ese baldado de agua fría, esa desilusión que nos produjo el equipo en la primera salida. Póngale una S. Le vimos otra cara porque le vimos otras caras, porque el técnico, por fin, le dio, no por poner a los que hay que vender, sino a los jugadores titulares. Jugaban los titulares y el equipo jugó. Eso produce una interrogación de parte mía. ¿Será que agrandamos un poco el primer partido frente a los japoneses, a quienes pudimos prever como un equipo menor? Y mire, hasta el equipo africano también vio... Ahí pasaron muchas cosas. Una es que pusieron cinco suplentes. Y dos, eso que pasó en el minuto dos. Y entonces eso agranda al otro, que se ve con once y ganando uno a cero. Y Colombia se acobardó, porque fue un equipo cobardón. Incluso hasta el momento del empate, digamos que la cosa iba a funcionar. Cobarde. Pero bueno, hablemos de esta victoria, hablemos de lo que deja Colombia frente a un equipo que entre los papeles se presentaba con mejores cartas, se presentaba con mejores rótulos, había más dorado en la hoja de vida de Polonia. Pero se está demostrando una cosa, que la hoja sirve para chicanear, pero cuando se tira uno a la cancha tiene que ir a mostrar qué ve. Y se demostró que tienen un monstruo con el que querían asustar a todo el mundo, pero él solo no juega. Polonia y Colombia... A ver, quiero ir al tercer partido. Y quiero referirme a que Colombia va a tener que ganar efectivamente su partido frente al equipo africano, pero no sé si ese equipo de Polonia sea lo suficientemente resistente como para que logre un empate con los japoneses, ¿o qué? A mí me parece que Polonia debe ganarle a Japón. ¿Usted cree? Sí, claro. ¿Así de APC? No, ellos no se van a ir sin sacar un punto. Pero ya se sintieron derrotados hoy. Bueno, sí, pero ellos ya están afuera. Sí. Pero eso no quiere decir que van a perder el tercer partido. Yo no creo que Polonia pierda los tres. Ojalá, don Raúl, ojalá. Ojalá. Y ojalá que Japón mantenga el arquero. ¿Qué arquero hace o no? Bueno, eso a nivel general. Vamos a puntualizar un poco... Un arquero especialista en autogol es muy bueno. Sí. Vamos a especializar, a profundizar, no, a profundizar un poco de lo que fue la presentación de Colombia, el concepto de don Raúl y, por supuesto, el nuestro, en el sentido de la oportunidad y la moneda de dos caras que tiene Colombia. Y vamos primero en eso. Colombia nos acaba de mostrar dos caras en el mundial. ¿Cuál es, para usted, don Raúl, la verdadera cara de Colombia? ¿Esa primera salida o esta segunda salida? ¿O hay un punto intermedio, una cara que todavía no nos muestra Colombia y que puede ser más en la mitad? Hay un equipo titulares, que es bueno, y hay un equipo de suplentes que los quieren vender y hay que mostrarlos. Si lo que van es a poner la vitrina, no tenemos posibilidades porque son jugadores muy por debajo de los titulares. Cuando usted dice, vamos a venderlo, ¿se refiere a la Federación Colombiana de Fútbol? Me refiero al técnico y a su yerno, mejor dicho, a los manejadores, porque ahora ya el fútbol lo están manejando más los empresarios que los técnicos. Entonces, ¿hay que vender jugadores? ¿Usted conoce el caso específico de qué jugadores son los que están en carpeta de venta con la vitrina del Mundial de Fútbol? Eso no es un secreto. Yo no conozco ese secreto, por favor. Por ejemplo, ¿usted ya no va a vender Abel Aguilar? No. ¿Cierto? No. Entonces, hay que poner Alerma. Alerma es uno que está en la carpeta de la vitrina. Ese es uno que hay que venderlo. El otro que hay que venderlo y por eso lo llevaron. Sí. Porque no creían en él, porque es que el problema es que en estas elecciones, en los jugadores se creen no por lo que saben, sino por lo que valen. ¿De quién me habla usted? Del mejor jugador en este torneo, que es Quintero. Juan Fernando Quintero. Que lo llevaron porque había que vender. Juan Fernando había sido parte de este proceso, estuvo en el Mundial anterior, tuvo alguna oportunidad al principio. ¿Cuánto hace? Hace más de tres años que lo tenían borrado. Cuatro años, estuvo unos partidos luego, sí. Y después, ahora hay posibilidad de venderlo, el otro hay que llevarlo. ¿Pero ya no estaba hecho el negocio con el River Plate? No, pero es que del River Plate son monedas. Para Europa ya es en euros. No sabía que estaba en proceso de negociación. Eso estaba muy bien. Yo voy a decir más, por ejemplo. Pero, a ver, Raúl. En ese tema específico de Juan Fernando Quintero, usted acaba de decirnos que no eso ha sido titular, no había sido tenido en cuenta. Entonces, ¿de qué titular me hable usted? Si el mejor jugador de Colombia hoy, según lo que usted nos acaba de decir, fue Juan Fernando. Pero estamos hablando de un conjunto. No ha sido titular en el equipo. Usted lo pone como titular hoy en el equipo. Entonces, ahí no entendí. Bueno, yo le voy a explicar eso. Primero que todo, es la estructura del equipo. Un técnico que es capaz, en el primer partido, de sacar a Cuadrado, que era el único que podía desequilibrar, y a Quintero. A ver si vendemos a Izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O usted cree que Izquierdo lo llevaron allá por bonito o por muy buen jugador? Por Pereira no. ¿Usted piensa que fue un mal partido de Izquierdo o...? Fue un buen partido. ¿De Izquierdo? Pues sí, para él. O sea, hizo lo que el técnico le mandó. Ah, sí. Disciplinado tácticamente, sí. Ahora, mire, por ejemplo, Cardona no tiene mercado en Europa. No. Por la hoja de vida de él, no por jugador. Pero que Cardona es más jugador que Izquierdo, aunque Izquierdo sea hijo nuestro. Son dos jugadores muy distintos. Por eso. Pero el otro le ganó muchos puntos en el eliminatorio y no lo llevó. ¿Por qué? Porque por las burradas que ha hecho el muchacho, no hay forma de venderlo. Pero Europa es difícil vender un jugador así. Sí. Bueno. Entonces, Izquierdo hay que mostrarlo. Y entonces uno encuentra que Davison Sánchez, que hoy le volvió a nadar. En cualquier otro equipo lo han dejado afuera. De acuerdo. Pero jugó. Sí. Y jugó bien. Jugó bien. Y le llamó la atención en determinado momento. Claro. Ahí llegaron los veteranos, los cuchos y le dijeron, venga, venga, venga. Rey, calmado. Fresco, fresco. Jóbala con calma. Vamos a jugar despacio. O a jugar finos. Y entonces se juició. ¿Cierto? Pero, pero, pero está por debajo. Sí. De lo que son los otros centrales. ¿Cuándo terminó? Ah, a propósito de eso. Señor. Del primer partido. Aquí yo le dije, yo le dije a usted que Davison Sánchez era un invento. En el primer partido se demostró que es un invento. Y ahora ya bien acompañado. Ya, en el segundo partido se demostró que no. No, pues tampoco fue la maravilla. La octava maravilla fue. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. A excepción del momento que tuvo que llamar la atención, engranó. Claro que si usted me pregunta a mí, yo tengo otro favorito por encima de Davison. Sí. Por supuesto que sí. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Pero, digamos que Davison no lo hizo mal. Sobre todo le respondió a la confianza que le brindó el técnico. Porque el técnico de la atención es muy fácil. Lo saca y monta otro y sale. Salse a cabo. ¿De acuerdo? De verdad. Para ir a una pausa. ¿Quién merecía más salir? ¿Davison o Murillo? Lo que pasa es que Murillo es difícil venderlo. Rápido. Davinson. Davinson. No, es que Murillo ya tiene 31 años. Bueno, ya. Vamos a ir a una pausa. El mercado. Con Raúl. Vamos a ir a una pausa. ¿Usted cuántos años tiene? A ver si tiene mercado. No, tengo más mercado. Yo tengo mercadísimo. Estoy vigente. Tengo una tía viata. Me sirve. Y seguramente voy a clasificar. Es posible. Una pausa. Ya regresamos con ustedes. Le quiero preguntar si este partido, como se hizo la pregunta en todos los medios de comunicación, se ganó. Primero le hicieron por qué perdió Colombia. ¿Por el técnico, por los jugadores o por otros? Por el técnico. Entonces ahora le voy a preguntar por qué ganó Colombia luego de la siguiente pausa. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A. Número 23B-122. Teléfono. 887-5120. Inigualables atardeceres. Arquitectura tradicional e innovadora. Mágicas experiencias con sabores del mundo. Capital de grandes eventos. Calidad de vida. Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia. Manizales. Más oportunidades. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira. Capital del Eje. En Manizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. www.hotelelcoliseo.com Hotel El Coliseo. En Manizales, el hotel de los campeones. Tutogol Radio. 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 Música y deporte para el planeta. Música y deporte para el planeta. Música y deporte para el planeta. ¡Suscríbete al canal! El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Me registro, apuesto al deporte que más me gusta y... ¡Listo! ¡Espero y gano! ¡Así de fácil es jugar y apostar con Bad Play! Y ganas, ganas muchísimo con tus deportes favoritos. ¡Regístrate ya mismo! ¡Recarga, juega y gana! Bad Play, regístrate en www.betplay.com.co Haga sus recargas en cualquier punto de su suerte, desde $2,000 pesos y a ganar con Bad Play. ¡Apuéstale a tu pasión! ¡Regresamos de gira aquí en DeporteandoTV.com! Quiero decirle... La pregunta se repito para usted y los televidentes. Discúlpeme, don Raúl. Yo sé que usted es el adulto acá, pero... No, yo sé que usted es el que manda aquí. Este equipo colombiano en su segundo partido ganó por... Oiga, yo he tenido al lado unos, dirigiendo unos. Yo no soy director. Yo no soy director. No, pero usted aquí es el que saluda y el que despide. Ah, pero por instrucción, pero solamente eso. He tenido unos. No, no me preocupe que yo no tengo más vela en este en tierra y no. Presente al viejo y despide al viejo. Bueno, lo que me diga es lo que estoy haciendo. ¿En qué porcentaje el técnico de Colombia tiene la responsabilidad de esta victoria? ¿En qué porcentaje los jugadores y en qué porcentaje otros? Don Raúl. Bueno, primero quería decirle a la gente, los que me están mentando la madre, porque todo el mundo está sonando las bubucelas y boleando las banderas, y entonces uno les habla de cosas que son negativas y seguras. Sí, los que me están mentando la madre, les cuento que mi mamá vive en el tercer piso, en el cielo, con Dios. Ah, no le llegan los madrados suyos. Bueno, entrando en eso, en el primer partido, para mí la responsabilidad es toda del técnico, porque puso un equipo que no era. Muy bien. ¿100% del técnico? ¿100% del técnico? Muy bien. En esta, yo le doy al técnico un 60%. ¿Por qué? Pues porque puso el equipo que es. ¿Y a jugar más duro? Puso más o menos en el 80% el equipo que es. Más o menos en el 80%. ¿Cuál es el 20% que le quedó faltando según su criterio? El 20%, ¿no? Estoy diciendo más o menos el 60% y el cual. No, de acuerdo. Usted le da la responsabilidad del 60% al técnico de la victoria. Que puso un 80% del técnico de la victoria, ¿cuál fue el 20% que le quedó faltando? A mí me parece que tenía que haber jugado en lugar de Davison Sánchez. ¿Murillo? Murillo, para mí. ¿Cierto? En el medio campo. A mí me parece que fue, no sé quién lo convenció, de poner esos tres volantes de segunda línea. ¿Tres volantes de segunda línea? Tres volantes de segunda línea que son delanteros. A mí me gusta. Por eso, esos cuatro de ataque, le mostró al otro que iban a ganar el partido. Sí. Porque es que él es muerto en miedo. Sí. Que hay, y entonces, bueno, voy a poner un delantero que persiga al marcador de punta. O sea, para él el peligro es el marcador de punta, en lugar de que el peligro sea el jugador suyo. Hoy, teniendo dos volantes de marca, con Abel que le da mucha presencia al equipo. Y que además sabe, porque aparece en la otra área, se le lesionó y metió a Mateo Juribe, que es, que es no más dinámico. Porque la gente cree que el que más corre es el más dinámico. El más dinámico es el que hace dinámico el juego. Y que pone a correr la pelota. Sí, este corre más. Para mí, Abel es más dinámico. Y tiene un problema para mí, Mateo Juribe, que es desordenado. Se desordena fácilmente. Y se desordena más por izquierda que por derecha. Por derecha es poco más juicio. Es cierto. Bueno. Pero entonces, el técnico metió ahí esos cuatro de arriba. Que son dos pasadores extraordinarios. James Cedis que no podían jugar juntos porque los dos son zurdos. Pues hoy se demostró que sí. Y al que él había tratado mal, sacándolo a cuadrado en el pasado partido. Hoy le mostró que sí. Cuando era el jugador más desequilibrante. Hoy lo que le mostró es el único jugador que gana en la individual. El único jugador que tiene Colombia que gana en la individual es él. Y arriba Falcao, que cuando la cosa estaba fundido, estoy viendo el partido con mi hijo y me dice, Falcao, ¿qué tal? Yo le dije, Falcao no lo puede sacar. No, le tocó braviarla. Porque cuando tenga una, la mete. ¿Cómo la tuvo? Tuvo una y esa metió. ¿Qué pasa eso a ti, Juan Fernando? No, es que Juan Fernando es un mago. Bueno, y para los burros, no me da miedo llamarlos burros, que dicen que ahora el fútbol es solo corriendo. Se acabaron los 10, cualquiera puede jugar en esa posición. Ahí le muestro que teniendo dos tipos de esos. Y un tipo como Juan Fernando Quintero no se van a acabar los 10, aunque le pongan el 20. Es cierto, y a mí la salida de Falcao, que precisamente se debió a su desgaste en el partido, que fue muy intenso para él, y que la vida le premió con el gol, y Juan Fernando con el pase que le hizo, a mí lo de Vaca todavía no me llena. Yo creo que Vaca... Yo tengo una impresión de que... Necesitamos otro tipo de jugador que venga a reemplazar a Falcao. Yo tengo una impresión de que Vaca no entra mucho en la forma en que juegan ellos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me parece a mí, me parece. Bueno, don... A mí me gustaría mucho uno que no llevaron, y hicieron bien en no llevarlo porque no andaba bien. Sí, sí. Yo sigo llorando a Teo. A Teo, pero... Teo con los otros juega muy bien. Está muy bajito de nivel. Sí, él no. Está muy bajito de nivel. Entonces, antes de irnos a la segunda pausa... Pero pensé que iban a meter ahora. Antes de irnos a la segunda pausa, tengo la sensación, Raúl, de que la instrucción hoy del técnico para los dos laterales, tanto derecha como izquierda, es decir, Arias y Mujica, era... Mire, esta vez no salgamos tanto. Sí, porque teníamos tipos... Preocupémonos primero de lo nuestro. Vamos a marcar bien. Si el partido nos muestra que va a haber espacio, y que podemos ganar en velocidad, y que podemos sumarnos al ataque, pues háganlo. Pero, por ahora, primero, mi primaria... La seguridad. Primero la seguridad. Es que cuando uno tiene tres tipos de ataque, como los que tenía, puede hacer que los marcadores marquen. Pero hay un tipo que no hemos tocado, y que si lo cogemos con pinzas, fue la gran figura de él. ¿Quién? Sí, el arquero. ¿Cuántas sacó de gol? Yo diría que dos. Y a mí me gusta mucho, es porque él, después de lo que le pasó en el anterior partido, y después de las dudas que han dicho que no, que no andaba bien... Yo nunca tuve dudas, nunca. Pero sí se ve que hay gente que estaba pidiendo... Pero tuvo... Esa de Lewandowski es gol. Estaba pidiendo Armani para venir a la Selección Colombia. Para mí sacó tres balones muy difíciles. Tres muy difíciles. Muy bravo. Entonces nos demostró que estamos bien de arquero. Un mano a mano con un goleador que es Lewandowski, brava. Bravísima. Una jugada de... Porque Lewandowski se lo llevó a Minas, se lo llevó. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, señores, hablaremos de lo que será Colombia frente al equipo de Senegal. El último encuentro de esta ronda de grupos para que entremos en materia... También hablar un poco de lo que pasa en el eje cafetero con el equipo de Manizales, con el equipo de Pereira, y si algo sabemos del equipo del Quindío. Ya venimos con usted. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades. Dades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de la fórmula, creador 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 de la fórmula Gracias por ver el video. 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 ¿Pues yo creo? Mina y Davinson. Sí, señor. Mujica. El lateral izquierdo, Mujica. Los dos de recuperación que usted pondría, ¿quiénes serían? Los dos de recuperación. O uno de recuperación y uno mixto. Si estuviera Abel. Dos de recuperación o uno de recuperación y uno mixto. No sabemos si lo de Abel. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no creo que. Bueno, si no está Abel, yo jugaría ahí con Carlos Sánchez. ¿Vuelve? ¿Puede volver? Le pregunto. Sánchez, sí, claro. Ya puede volver, claro, es una fecha nada más. Yo pondría a Carlos Sánchez y pondría al de, ¿cómo se llama? ¿Barrios? A Barrios. ¿El del Boca? Sí, sí. ¿Qué partido se jugó también, no? Sí, porque yo voy a tener tres bolas de recuperación y tres de armado. Además entendiendo que hay una fortaleza física, una potencia corporal de parte de los africanos en ese último frente. Hay que ponerle los tipos. Entonces hay que ponerle los gruesitos. Sí, sí, y Barrios es un tipo que a pesar de que no tiene cuerpo, sabe marcar. Y la pelea bien. Y la mete. Delante de ellos. Y de ahí, los cuatro de arriba. James. Los cuatro de arriba. Juan Fernando. James, Juan Fernando. Falcao y Juan Cuadrado. Sabiendo que Cuadrado ayuda mucho en la banda. Sí, 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 sí. Usted sabe que quedó desvirtuado aquel problema físico que podía haber tenido Juan Guillermo Cuadrado. Claro, porque se hablaba que no estaba físicamente bien. Pero cuando terminó. El técnico lo sacó en el partido pasado porque no tenía el despliegue. Pero terminado el partido lo entrevistaron y dijo, no, yo estoy bien físicamente. El técnico pensó que me debía sacar. Y en Deportivo Pereira todo bien. Siguen mirando lo del cuadrangular. Quindío, Caldas y el equipo deportivo. Entiendo que el doctor Candamil está en el Mundial viendo jugadores. Sí, todos estamos en el Mundial. A ver, a ver, no se ríe. No, no se ría. Está viendo jugadores. Es cierto. Todos los que estamos viendo el Mundial, ¿qué estamos viendo? Jugadores. Señores, que la pasen bien. Sí, a ver, no se ría. ¡Gracias!